Las últimas tendencias en corte, color y peinado es lo que presenta Geritage. Desde su salón de belleza ubicado en Costaner y San Lorenzo, Geritage presenta como una de las novedades de esta temporada la propuesta de tintura con mechas con paquetes y raíces oscuras. Para esta ocasión vemos a Claudia en pleno proceso de transformación de Valeria que gentilmente accedió a este cambio de look propuesto por Geritage en el que se logra un efecto de rubio claro con mechas localizadas, crecidas y envejecidas tal cual lo impone la tendencia actual. Es fundamental una buena hidratación, pero la sugerencia es la de un encerado casi obligatorio. Se completa este trabajo con un corte desmechado con flequillo al costado. Otra de las novedades de Geritage es el alisado permanente, un procedimiento que cuenta con varios pasos entre los que se destacan un lavado que barre con los residuos del cabello, un secado al 80% tras lo cual se aplica un producto específico para romper los puentes capilares, ablandar los rulos y eliminar el frizz. La planchita, mecha por mecha, activa el producto por calor, lográndose el efecto deseado. El resultado final es un cabello lacio, suave, con brillo natural y excelente textura. Sobre el final les recordamos que hay promociones de martes a jueves que incluyen cortes con hidratación, miércoles de mujeres y tinturas con bonificaciones y el horario de atención es de 9 a 21 horas de martes a sábado.